Arbol de Navidad En la antigüedad, los germanos estaban convencidos de que tanto la Tierra como los astros vendían de un árbol gigantesco, el divino hidrasil o árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno, que se da en esta época en el hemisferio norte, decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. Alrededor del año 740, San Bonifacio, el evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó ese roble que representaba al dios Odín y lo reemplazó por un pino, el símbolo del amor eterno de Dios. Este árbol fue adornado con manzanas, que para los cristianos representan las tentaciones, y velas, que simbolizan la luz del mundo y la gracia divina. Al ser una especie perenne, el pino es el símbolo de la vida eterna. Además, su forma de triángulo representa a la Santísima Trinidad. En la Edad Media, esta costumbre se expandió en todo el viejo mundo y luego de la conquista llegó a América. El primer árbol de Navidad, decorado tal como lo conocemos en la actualidad, se vio en Alemania en 1605 y se utilizó para ambientar la festividad de una época de extremo frío. A partir de ese momento, comenzó su difusión. A España llegó en 1870, a Finlandia en 1800, y en el castillo de Windsor, en Inglaterra, se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea!